Y esta es la otra sala. ¡Qué linda casa! ¿Pequeña? Pero linda. Ay, Trudy, te ves tan bien como el día en que te armaron. Por ti no pasa el tiempo. Tú no te ves tan mal, querida. Pues... Solo te ves fuera de acción. ¿Con qué eso crees, por favor? Soy demasiado activa. Y tengo la familia más maravillosa. Nadie es mejor que los Cooper. Pienso diferente. Ahora también estoy con una familia. Vivimos aquí en Washington en una gran Casa Blanca. De hecho, es la Casa Blanca. ¿Trabajas para la primera familia? Sé que es increíble. ¡Ey! ¿Te das cuenta? Me fabricaron primero y soy primera otra vez. Pero basta de mí. ¿No tienes modales? Tengo hambre. ¿Puedes comer? Por supuesto. Tu familia no pagó por tu ascenso, ¿verdad? No lo creo. Bien, déjame echarte. Es decir, acompañarte. Fue divertido. Tal vez para ti. Lo siento, creí que eras más resistente. Sé que lo hiciste a propósito. Regrésame a mi brazo en este segundo. Ok, si eso quieres. Regrésame a mi la luz. Ok. ¡Cody! ¡Más te vale que me regrese es mi cabeza! ¡Cody! ¡Cody! ¡Hola, Piti! Esta es mi amiga Trudy. Trudy, Piti, Piti, Trudy. ¡Mucho gusto!